Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar el curso de Excel pero estamos viendo Power Query donde vamos a ver ahora el tema de funciones de índice y de condición en Power Query ¿de acuerdo? Primero que nada vamos a importar una nueva tabla para realizar una nueva consulta. Vámonos a obtener datos desde un archivo desde un libro vamos a esperar a que cargue yo por default tengo esta carpeta de Power Query del curso que estamos llevando y voy a seleccionar esta que se llama Financial Sample la abrimos y empieza a hacer la conexión vamos a esperar a que termine de cargarla y aquí me dice que tiene dos tablas, esta de Financials ¿de acuerdo? que es esta y esta de Sheet 1 que es la hoja 1 ¿de acuerdo? vamos a trabajar con esta de Financials que es esta tabla la que me interesa vamos a transformar datos y esto no es nada nuevo lo que hemos estado trabajando hasta el día de hoy lo que quiero enseñarles es que dentro aquí en Agregar Columna podemos ver una columna que nos va a agregar que se llama Índice y donde nos puede iniciar una nueva columna que nos lleve un índice o un secuencial ya sea que inicie desde cero desde uno o uno personalizado ¿de acuerdo? ustedes pueden determinar que personalizado quieren que inicie ya sea poner algún número que inicie desde ahí y cuánto en cuánto va a ser el incremento ¿de acuerdo? en este ejemplo yo voy a poner lo que inicie desde el uno aquí también me puso el secuencial quiere decir que es el comienzo del uno por lo que aquí yo contengo cien registros ¿de acuerdo? esto es lo que nos sirve esta Agregar Columna Columna Índice ya sea agregar desde cero desde uno personalizado como ya lo vimos y por ejemplo esta de índice ustedes pueden colocarla y suponiendo en este caso son registros pero si ustedes tuvieran millones recuerden que Power Query puede trabajar hasta millones o sea no tiene algún límite que se conozca pueden trabajarlo y el índice llegaría hasta el número que ustedes desean incluso esta podemos reubicarla vamos a ponerla acá que sea nuestra columna número uno ¿de acuerdo? ya se deslizan las otras hacia la derecha y bien ya que vimos índice otra opción que podemos ver que les comenté en el título que es la columna condicional que es como lo podemos manejar también en Excel que es poder hacer condiciones para que nos evalúe cierta condición bien ya que pusimos aquí en Agregar Columna Columna Condicional vamos a ponerle Monto de Ventas que es el nombre de la columna ahora ¿qué columna es la que vamos a trabajar? yo lo que quiero es vamos a poner Unidades Vendidas vamos a poner Unidades Vendidas si es mayor que vamos a poner 1500 Unidades Vendidas excelentes ventas va a ser la respuesta ¿de acuerdo? vamos a agregar otra para en dado caso que no aplique suponiendo que tenga menos igual el mismo campo de Unidades Vendidas vamos a poner es mayor que vamos a poner 500 ¿de acuerdo? Buenas ventas excelentes ventas buenas ventas y una tercera cláusula sería igual aquí en Unidades Vendidas sería menor o igual que vamos a poner menor o igual que 500 vamos a poner 750 aquí ¿de acuerdo? y aquí bajas ventas incluso nos aparece un else o de lo contrario como si fuera en lenguaje de programación sería como un else o en Excel que sería en dado caso que no que es de lo contrario o sea si tuviera un valor diferente de estos o un valor de texto vamos a poner valor inválido inválido vamos a dar aceptar y vamos a ver cómo se agrega esta columna aquí está y aquí vamos a ver déjame la hago para acá que es la que nos interesa ver Unidades Vendidas como esta excede los 1500 excelentes ventas como esta es inferior a 1500 buenas ventas vamos a ver una que sea bajas esta es de bajas ventas porque es menor a 500 que es lo que pusimos que es menor o igual a 500 y si fijan que hay algunos que me dice valor inválido esto puede ser porque a lo mejor tiene algún carácter que a lo mejor no vemos que tenga un espacio en blanco o algo que esté invalidando que no nos muestre el texto por eso no lo pone de esa manera de acuerdo voy a cambiar aquí cambiarle para que sea numérico número entero para que eso no llegase a hacer ningún conflicto de acuerdo pero como les decía puede que traiga algún carácter que no vemos que a veces pasa en los archivos de excel algún carácter inválido o algún número o algún dato en blanco que esté por ahí y por eso nos esté marcando ese error pero en general es como podemos saber las condiciones aquí con columna condicional y como les decía nos agrega una nueva columna donde nos dice en este caso de las unidades vendidas si son excelentes ventas si son buenas ventas o si son bajas ventas y ahora lo que podemos hacer es irnos a inicio cargar y cerrar y recuerden como es la primera vez nos permite cargar y cerrar en para poderlo determinar de acuerdo vamos a darle cargar y cerrar en y nos pregunta donde lo quiero guardar si lo quiero tener como una tabla como un informe de tabla dinámica como un gráfico dinámico o solamente crear la conexión sin que me lo posiciona aquí simplemente crear la conexión para poderlo consultar de acuerdo voy a ponerle agregar modelo de datos vamos a darle a aceptar y se fijan que no me lo puse aquí como tabla simplemente me lo va a dejar aquí como una consulta y conexión en este libro de excel vamos a esperar que cargue las 100 filas ahora ustedes dirán bueno son 100 filas pudimos haberlo hecho en excel y si pudimos haberlo hecho en excel pero en ocasiones sucede que obtenemos datos diferentes fuentes o también obtenemos múltiples o millones cantidades de datos que excel no puede procesarlos o los puede procesar pero puede ser más lento y puede llegar a que se trabe excel por eso lo tenemos que hacer dentro de power query de acuerdo aquí si nos posicionamos aquí nos muestra la consulta que hicimos sin necesidad que la tengamos aquí en una tabla de acuerdo por lo que esto es lo que quería enseñarles de que pudiéramos ver lo que es las las funciones de índice y de condición dentro de power query de acuerdo por lo que hasta aquí dejo el video espero les haya gustado si fue así por favor denle me gusta suscríbanse al canal para seguir aprendiendo con nosotros todas estas aplicaciones que estén bien hasta luego con nosotros